Eleonora Tiene una hermosura bella Que jamás te olvidaré Tiene una hermosura bella TIGURBANFLOW TIGURBANFLOW507.net ¡Dale un abrazo de verdad! ¡Ay, mira Leonora, ven acá! ¡Dale un abrazo de verdad! Los DJs de la Sub-20 Como ella se ha penetrado En lo más hondo de mi alma Como ella se ha penetrado En lo más hondo de mi alma Cuando no te veo, Leonora Yo sufro y pierdo la calma Cuando no te veo, Leonora Yo sufro y pierdo la calma ¡Ay, mira Leonora, ven acá! DJ Alexander P.T.1 ¡Ay, mira Leonora, ven acá! ¡Dale un abrazo de verdad! ¡Y viene Pedro Laya! ¡El herano de la tumbadora! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! DJ Alexander P.T.Y. ¡Ay, cumbia! The Urban Flow The Urban Flow 507.net Oye querido compadre Yo te vengo a suplicar No le digas a mi madre Que estoy en el hospital Si te llega a preguntar No le vayas a decir Como nosotros sabemos Que ella se puede morir Al saber que estoy enfermo No le digas a mi madre Esta triste jibarita Se llevó mi corazón Me dejó una decepción Que jamás se me quita Si la fui era igual The Urban Flow 507.net Hay que amar y a mi dolor Me dejó en el hospital El hospital del amor DJ Alexander Pty Mezclando toda la música ¿Qué te gusta? Tengo una herida muy grande De Urban Flow 507.net Tengo una herida muy grande Que me mata Un hombre si mejor se muere Hay para verse al fin descansa Un hombre si mejor se muere Hay para verse al fin descansa Ay, 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 me estoy muriendo Ay, 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 tengo un dolor Ay, 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 me estoy muriendo Ay, 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 tengo un dolor Como tú sabes que te quiero, por eso te vales de ocasión Como tú sabes que te quiero, por eso te vales de ocasión Como yo soy quien tengo el dolor, será por eso Como yo soy quien tengo el pesar, por eso digo Para vivir como yo vivo, un hombre así debe estar muerto Para vivir como yo vivo, un hombre así debe estar muerto Ay, 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 me estoy muriendo, ay, 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 tengo un dolor Ay, 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 me estoy muriendo, ay, 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 tengo un dolor Como tú sabes que te quiero, por eso te vales de ocasión Como tú sabes que te quiero, por eso te vales de ocasión ¡Suscríbete al canal! Los amuletos que tienen tabú Todas las cosas me parecen feas Para brindárselas a Dinalú ¿Con cuál moneda te puedo comprar? Si nunca la han hecho y si nunca la harán Iba buscando por todas las fronteras Cosas bonitas pa' ti en Villanueva Iba buscando por el Amazonas Cosas muy lindas pa' ti, bella mona Iba buscando por el Orinoto El Caimán encantado que huele uno loco Que trae meraña de bellos colores Que en el Amazonas la gente se come ¡Suscríbete al canal! 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 Yo vivo muy preocupado, esto a mi pena me da Porque debo un polvo fiao, si no lo he podido pagar En todo el comercio actual estoy bien acreditado Porque yo pago puntual lo que me facturan fiao Que problema con mi amiga, ya me tiene demandao Me daño la hoja de vida por ese polvito fiao Pero que polvo tan bueno, el que me vio esa mujer Falco perfumado seco, especial para los pies Pero que polvo tan bueno, el que me vio esa mujer Falco perfumado seco, especial para los pies Compadre Jorge Rivera, en el porvenir Ahora es cuando viene lo bueno, compadre Mira comodosa, Gabriel Zapata en Venezuela Doctor Manuel de la Mantilla, en la ciudad bonita Bueno y, somos más de coñón Ay no se que de ahí, tenga para que bailar Que le traigo una cosita, que se que le va a gustar Bueno y, somos más de coñón Ay no se que de ahí, tenga para que bailar Que le traigo una cosita, que se que le va a gustar Ay no se que de ahí, tenga para que bailar Que le traigo una cosita, que se que le va a gustar A ti me lo dijo, me lo dijo Aleja Que cuando bailaba, la se fue como coneja A ti me lo dijo, me lo dijo Aleja Que cuando bailaba, la se fue como coneja El baile, la gente El baile, el baile, el baile, el baile El baile, la gente El baile, la gente Henry Valencia, el turandero, y el nene bomba, y gente linda en Panamá Que salten, que muevan, que bailen, que muevan, que salten, que bailen Que salten, que muevan, que bailen, que muevan, que salten, que bailen Tigurban Flow, Tigurban Flow 507.net Y así es que le gusta a mi compadre Luis Eduardo Campillo DJ Alexander Pty El baile, la gente El baile, la gente El baile Que muevan, que salten, que bailen Que muevan, que salten, que bailen Mezclando toda la música que te gusta Que muevan, que salten, que bailen Que muevan, que salten, que bailen Que muevan, que salten, que bailen Baila guancho con rosa y rosa, baila con guancho Descarga y comparte Tigurban Flow 507.net La mejor página de mixes en Panamá Mi charanda sabrosa está bien hecha con Nacho Mi charanda sabrosa está bien hecha con Nacho Los DJs de la sub-20 Compadre José Madrid En mi linda Cartagena Oye mi negrita linda yo aquí te vengo a invitar Para que bailes conmigo mi charanda popular Coge yo aquí y tu pareja y vamos todos a bailar Un pasito pa' delante y media huerta para atrás Baila guancho con rosa y rosa baila con guancho Mi charanda sabrosa está bien hecha con Nacho Y curva flóscos en los siete De la palma de los fregues Oiga, vamos a beber Vamos a beber Me da pa' pie, me da pa' pie Yo me da pa' pie, me da pa' pie Yo me da pa' pie Yo me da pa' pie, me da pa' pie Que llego al mario de brazo Ay, lo tiene de payaso ¿Y por qué? Yo me da pa' pie, me da pa' pie Yo me da pa' pie Ay, me da pa' pie, me da pa' pie Yo me da pa' pie Yo me da pa' pie, me da pa' pie, me da pa' pie Yo me da pa' pie Oye 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 Oye, me da Jejeje Me da pa' pie, me da pa' pie, me da pa' pie, me da pa' pie Yo me da pa' pie, me da pa' pie Yanga Caliente La gente se emocionaba Con este ritmo de ambiente En un baile que yo estaba Me llamo a Yanga Caliente La gente se emocionaba Con este ritmo de ambiente Una vieja me echó el brazo Me dijo vamos a bailar Una vieja me echó el brazo Me dijo vamos a bailar Y yo mi tiempo pasado Aquí lo vine a recordar Y yo mi tiempo pasado Aquí lo vine a recordar Y la vieja me decía Me levanté la nariz Y la vieja me decía Bailemos de langadía Bailemos de langadía Y la vieja me decía Bailemos de langadía Y la vieja me decía Bailemos de langadía Bailemos de langadía ¡Vamos! ¡Arvales! ¡El pobre negro nos impale! ¡El pobre negro nos impale! ¡Arvales! The Urban Flow The Urban Flow 507.net La vieja me echó el brazo, me dijo vamos a bailar Una vieja me echó el brazo, me dijo vamos a bailar Que yo mi tiempo pasado, aquí lo vine a recordar Que yo mi tiempo pasado, aquí lo vine a recordar Y la vieja me decía, bailemos de Arangalía Y la vieja me decía, bailemos de Arangalía La vieja me decía, bailemos de Arangalía La vieja me decía Voy a ver ya, ojalá ¡Muy a ver ya! The Urban Flow The Urban Flow 507.net DJ Alexander Pty